Y bueno pues nosotros continuamos buscando lugares turísticos para todos ustedes en esta temporada de Semana Santa En donde poder venir a recrearse junto con su familia o también por qué no con los amigos Y estamos en el centro vacacional IMSS Metepec y por eso para todo eso nos acompaña Quien nos va también a guiar en este recorrido por este gran balneario, muy buenos días su nombre Buenos días Efraín Rodríguez Espinosa Bueno pues él nos va a estar acompañando en esto y estamos en lo que pues a toda la familia le gusta En lo que siempre venimos a buscar que son las albercas Platíquenos sobre ella porque vemos que ya ampliaron un poquito esto Sí, tiene aproximadamente dos años, se hizo una ampliación Se colocó una resbaladilla y un tobogán Se hizo especialmente la fosa de caída para todos los bañistas que desean ocuparla Y se conectó con un pequeño puentecito a la parte de la alberca anterior Esto estamos hablando que es un proyecto de apenas dos años más o menos Sí, de dos años, es el más reciente que tenemos junto con una nueva alberca techada Pero en la parte del balneario es el último Oiga, también algo muy importante es las cuestiones de seguridad Sí, las tenemos implementadas todas, está toda la señalética puesta En cada una de las albercas se puede marcar el nivel de profundidad Contamos con dos guardavidas, uno por cada una de las áreas Tenemos delimitada el área de caída Y especialmente en los días más fuertes de Semana Santa Contamos con el apoyo de protección civil del municipio Para evitar cualquier tipo de percance ¿La profundidad de cuánto estamos hablando? De 1.20 en esta y 1.35 en esta El chapote de 1.15 Oiga, más o menos la capacidad que tiene el balneario para la gente en esta temporada En años anteriores hemos tenido una afluencia La afluencia más alta es sobre 4.500 personas En lo que es viernes y sábado, es sábado santo Pero la límite es como 5.000, 4.000 No, no, evitamos llegar a 5.000 También por cuestiones de seguridad Se deja venir mucho la gente Finalmente somos el balneario con las instalaciones más amplias Más este, de mayor requerimiento en cuanto a capacidad Y también el más económico de toda la región Entonces normalmente sobre 4.000, 4.500 Es cuando procuramos ya un poquito Si no restringir la entrada Si es el número que tenemos marcado como límite Oiga, los precios, ¿qué tal están? Son los más económicos de la región Adulto, 50 pesos, niño 45 Principalmente que se está buscando, insistimos, la seguridad El agua es, lo que nos decía, está clorada Cuenta con todas las normas Si, la limpiamos diario Obviamente la limpiamos diario Tenemos los filtros, se le pone la cantidad necesaria de cloro Se checa todos los días temprano en la mañana Este, y contamos con todas las medidas de protección ¿Los días fuertes que ustedes esperan en esta temporada, cuáles son? Viernes, sábado Viernes santo, sábado santo Baja un poquito el domingo Porque digo, el lunes ya es día laborable Sobre todo para los papás, aunque los chicos siguen de vacaciones Pero los días más fuertes históricamente son viernes y sábado santo ¿Proyectos que tengan para futuro? Seguir trabajando, me parece que sigue otro, un mayor requerimiento aquí en la parte del balneario Y se está trabajando, sobre todo en la parte del hospedaje Hay más proyectos en la parte de los cuartos Y bueno, pues nos platicaba que tenían esos famosos, ese famoso acueducto que hicieron Sí, más que nada es para darle vista en la parte de la recreación Este, son tres arcos con una caída de agua En esta temporada a los niños les encanta porque el agua cae muy fresca Entonces es una verdadera regadera y tumultuaria para todos los chicos Exactamente es lo que comentaba Hay algo para poder refrescarse Hay otros lugares, por ejemplo vemos ahí los jóvenes que están jugando voleibol Bueno, tienen bastantes espacios para poder convivir con la familia Pero también me platicaba antes de la entrevista De este lugar que ya han aperturado el nuevo hotel Matamoros Nos comentaba el gerente Y bueno, que de ahí se ha desprendido un área también especial para ellos Sí, tenemos de reciente remodelación dos hoteles, el Ashokopan y el Matamoros Recién inaugurados apenas en enero Estamos intentando penetrar en un nuevo segmento de mercado Categoría 5 estrellas Porque se remodelaron por completo sobre todo el Matamoros Con una cama 156 Con televisión de plasma, con cerradura electrónica Y para el segmento que tiene el IMSS Hace una gran introducción al nuevo segmento de mercado de 5 estrellas No solamente los que son derechohabientes pueden venir Sino que la gente que viene a lo mejor de México, de Cuernavaca De lugares aledaños al Estado Sí, los centros vacacionales en general están abiertos a todo público, todo el año No tenemos ningún tipo de restricción Tanto de manera individual como de manera grupal Nosotros estamos trabajando también con los restaurantes Si usted gusta venir nada más a comer Tiene el acceso a comer en cualquiera de nuestros restaurantes Le ponen una bandita de un color diferente para identificarlo Entra, come y se retira Como cualquier restaurante de cualquier hotel Y también estamos ya trabajando con el segmento de banquetes De bodas y banquetes Tenemos un área, una amplia área verde del otro lado muy bonita En el cual estamos con la chica de comercialización Haciendo funciones y visitas Para tratar de vender bodas, 15 años, comuniones Muchos eventos al aire libre Que en la misma región de Atlixco se presta Y este, por ser un lugar con muy bonitos paisajes A la gente le agrada mucho Pero estamos abiertos a todo público, todo el año Oiga, el IMSS-Metepec, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando que abarca? Son 21 hectáreas En esta parte, en esta parte donde está todo el centro vacacional Ahora sí que de muro a muro son 21 hectáreas Haga la invitación para que vengan a lo que es el IMSS-Metepec A disfrutar en esta temporada de semana Sí, con muchísimo gusto los esperamos Estamos en la mejor disponibilidad de poder atenderlos La ocupación ya está llena Tenemos afortunadamente la ocupación Exactamente el viernes, el domingo, el 100% Pero todavía queda la segunda semana, la de Pascua Aprovechando las vacaciones de los chicos Y algunas empresas que también descansan Con muchísimo gusto la invitación está abierta Para que nos visiten, ya sea hospedándose O la parte de alberca o campamento Exactamente, y a ver si nos dan chance Y vamos a poder entrar a lo que es el Hotel Matamoros Para que también se lo enseñemos a nuestros televidentes Y se animen a venir a lo que es el IMSS-Metepec Nosotros vamos a este nuevo lugar Los invito a que se queden con nosotros Y bueno pues para todas las personas que están buscando un lugar privado En donde pasar a lo mejor con la familia Algo más con ellos solito Buscar esa privacidad insisto Y fuera de la ciudad Bueno pues esto lo recordamos Y sobre todo los invitamos a que vengan al Hotel Matamoros Que está dentro de las instalaciones de lo que es IMSS-Metepec Y la verdad es que es un lugar muy bonito Muy acogedor Y que se ha buscado eso Que en muchos lugares a lo mejor sería carísimo Pero aquí en el IMSS-Metepec Bueno pues está a un precio bastante económico ¿Cierto? Sí, es un hotel nuevo remodelado De reciente creación Bueno se inauguró el 5 de diciembre Y la venta empezó a partir de finales de diciembre Prácticamente es nuevo La alberca, los pisos, las paredes, los jardines Es un hotel totalmente nuevo La tarifa está en 700 pesos A partir del 1 de abril en 700 pesos Las habitaciones tienen una cama king size Lo tenemos visualizado para una o dos personas Con una cama king size Ya sea un matrimonio O una pareja con un niño pequeño, etc ¿De cuántas habitaciones estamos hablando? Son 24 24 habitaciones 4 de ellas con terraza incluso 4 de ellas con terraza Una cama king size Una televisión de plasma El baño con la ducha Con todo este remodelado, etc A mí me llama la atención Porque bueno pues tiene Vean nada más su propia alberca Sus camastros para tomar el sol Laurita que ya como que se antoja Y también de este lado pues me comentaba Que tiene su restaurante Sí, tenemos el espacio El hotel cuenta con instalación propia Como comentas de la alberca Y un restaurante aquí adentro En este momento no está en operación Estamos buscando un inversionista Que desee participar con nosotros El servicio sería exclusivo A los huéspedes de esta área Y tal vez a los que están aquí Un ladito atrás En las villas Pero sí este hotel Por eso lo manejamos Con la privacidad Con la que se cuenta Incluso es el único que cuenta Con cerraduras electrónicas Para cada una de las habitaciones Y la llave de acceso al hotel No pudiera entrar cualquiera Que no tenga la llave de la puerta Exactamente todo De la tecnología de punta Para evitar cualquier robo A ver si nos podemos entrar A alguna habitación Para que más o menos Ustedes se vayan animando A venir con su familia O también pues en pareja ¿Por qué no regalarse una noche En este lugar donde insisto Es bastante privado Y está muy muy bonito Vamos a ver Este es el 18 El cuarto 18 Vamos a ver Si no nos encontramos Una sorpresa por acá No verdad Y este es uno de los cuartos Vean nada más Está muy muy bonito La cama Esta es cama quinsai ¿Verdad? Quima quinsai exactamente Entonces O la pareja O la pareja Y un pequeñito Todo está perfectamente arreglado Para la ventilación Televisión de plasma Exactamente Podemos encontrar Voy a pasar por aquí Aquí encontramos Lo que son los baños El baño Vean La verdad Está muy bonito el baño Aquí está Su regadera Todo está muy bien diseñado Muy bonito Y también lo que nos contaba aquí Es que está Para poder guardar el closet Bueno exactamente El closet Está dividido exactamente Y Esta es la caja de seguridad El closet Todos cuentan con caja de seguridad Una particularidad Y que nos hicieron la observación En turismo de México Es que cabe una laptop Generalmente las cajas Son más chicas Entonces en este caso El modelo que se obtuvo Para los hoteles Es de muy buen tamaño Cabe una laptop Y todos los cuartos Tienen la caja de seguridad Entonces el cliente Con toda la seguridad Pone su clave Y la deja cerrada Y nadie la toca ¿No? Por ejemplo Exactamente Y bueno pues aquí Nadie entra Si no es la misma persona Que tiene la tarjeta Para poder entrar exactamente Ya bueno Ellos sabrán Quien va a entrar Para hacerlo En el caso del aseo ¿Cómo le hace? Tenemos tarjetas maestras Hay un par de tarjetas maestras Este pues son dos áreas Se le reparten a la señorita correspondiente Entonces ella las va Abriendo los cuartos Limpia y los cierra No hay problema Esos son los cuartos sencillos Porque nos comentabas Que hay unos con terraza Con terraza Sí tenemos cuatro con terraza Que son los de la esquina Son un poquitín más amplia Por si era una terraza a un lado Pues la verdad Es para invitarlos Y sobre todo Que vengan a conocer este lugar En la personal Está muy bonito Está como muy privado Fuera insisto De lo que es la ciudad De la contaminación Y que Cuestiones de seguridad Vemos que está acercado Por completo Sí Sí está acercado Este tenemos dos accesos La entrada de la taquilla Y la entrada de los autos Pero cualquier persona Que entra Si paga su taquilla Su boleto en la taquilla Bueno Tira su Su pulsera de identificación Pero si es huésped Nos tiene que dejar una identificación Y se registra O sea Hay un control Estricto Sobre cualquier persona Que entre A qué actividad viene Al interior del centro vacacional Exactamente Así que bueno Pues los invitamos Vamos a la parte de afuerita Porque está muy bonito Y bueno Nos comentaba que ya En algunas horas más Van a venir personas A instalarse en este lugar En el Hotel Matamoros El Hotel Matamoros Tiene algo Igual o parecido ¿Cuál es la diferencia En el de Cholula? ¿No se decía? ¿La diferencia entre este hotel Y el otro que tiene? Ah no Bueno Son diferentes Cada día Como te comentaba Tenemos cinco hoteles Todos diferentes Por las mismas características De cuando fue la época De la fábrica ¿No? Este en particular Este Desde antes de la remodelación Se tiene diseñado Como un hotel Este Particular Tiene su propia alberca Su propia estancia Para el comedor Para el restaurante Y se aprovechó La puerta también Para hacerlo más privado Los otros hoteles Son un poquito más Hoteles convencionales Más abiertos Con habitaciones Y áreas comunes Que también aquí no hay Áreas comunes Y varias entradas Varios accesos Cerro Hotel Atlixco Con 90 cuartos Cerro Hotel Cholula Con 20 habitaciones dobles Exactamente Así que nosotros Los invitamos a que vengan No solamente a disfrutar Lo que es Las albercas del IMSS Las instalaciones Las áreas verdes Que tienen Sino que también Vengan a disfrutar Estas áreas Bastante privadas Que han hecho Para todos ustedes Para que vengan Y lo disfruten Con la familia Para que vengan Y lo disfruten Con la pareja Con quien usted quiera En esta temporada De Semana Santa Pues muchas gracias Por este recorrido Por lo que es IMSS-Metepec ¿Algo más Que quiera agregar? Pues nuevamente Reiterar la invitación Estamos en nuestra temporada Más fuerte Pero el centro vacacional Está abierto Todo el año A todo tipo de público Si no tienen la oportunidad De venir de Semana Santa Tal vez un poquito más adelante Viene verano En verano también Es un clima muy agradable Aquí en Atlixco En Metepec Entonces tenemos Un muy buen clima Y las instalaciones Están a su disposición Muchas gracias Es muy amable Y bueno pues nuevamente Le reiteramos la invitación Vengan a IMSS-Metepec A disfrutar de estas vacaciones De temporada de Semana Santa Y nosotros continuamos ¡Gracias!